Noches de Esperanza Gracias por estar en Noches de Esperanza Gracias por estar en Noches de Esperanza Hoy quiero hablarles sobre el momento correcto y el lugar correcto Hoy les quiero hablar de esas cosas que uno dice de estar en el momento justo y en el lugar adecuado ¿Cuántas veces decimos esa persona estaba ahí en ese momento cuando justo la necesitaba? Pero también ¿Cuántas veces pagamos consecuencias porque no estamos en el preciso lugar y con la persona correcta? Hay maneras de poder preparar el lugar y el tiempo adecuado Por ejemplo, si tenemos que estar en nuestro trabajo a tal horario y tal día y no pudimos ir no porque fue una razón importante sino porque sentimos lo que hicimos y no pudimos realmente podemos ser despedidos ¿verdad? Entonces esas consecuencias vienen por acciones nuestras pero muchas veces las consecuencias no vienen por nosotros muchas veces vienen porque es una fuerza en el universo contra nosotros otras veces las cosas no suceden como esperamos porque hay fuerzas en el universo esas fuerzas pueden estar en contra nuestra La Biblia dice que el enemigo o los demonios vinieron a matar, a destruir, a robar De barro says The demons come to kill, to destroy, and it's a liar And what happens is if we're not prepared we can suffer the consequences Si no estamos preparados podemos subir las consecuencias pero te tengo una buena noticia I have a good news for you If we pray we can protect ourselves Cuando oramos protegemos nuestra persona Lo que pasa es que cuando estamos siendo atacados por esas fuerzas malignas lo que menos queremos hacer justamente es orar What happens is when we are attacked, under attack these bad energies or demons or whatever you wanna call you don't wanna pray Because this is the evil plan So we cannot pray So tenemos que tener un plan de antemano sabiendo que cuando estamos siendo atacados que todo sale mal todo sale mal se rompen las cosas las cosas no salen We have to have a plan So when the bad time is coming we have to have the routine on pray and ask for other for pray y pedir a otros que oren por nosotros la fuerza unida de la oración When we pray together for the same reason or the same person that energy that pray is going to heaven Esa oración va directo al cielo Entonces te quiero dejar hoy cortito para que tengas la rutina de orar todos los días y ser agradecidos y ser agradecidos de una vez y dos y dos y dos ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Porque cuando somos agradecidos Dios mira nuestras vidas No quiere decir que no la mire, simplemente que le agradamos a él. I don't mean he will not take care of us. I mean, we will be in better position. He will be looking up, we pray. Miramos hacia arriba y oramos. I wrote a book. I found the vaccine. It's not about the vaccine. It's, you know, in purpose. That title is the spiritual vaccine. He escrito un libro que se llama Encontré la vacuna. No tiene que ver con la vacuna. Está puesto a propósito el tema justamente porque es la vacuna espiritual. ¿Y de qué se trata el libro? Simplemente. Bueno, te doy las pautas ahí de cómo salir adelante en los peores días de tu vida. So, what this book is about? Well, in that book, I give it to you. So, how to resolve the daily or problems coming from long time is a guide in how to resolve our daily problems. Oh, it's coming from long time. So, to be in the right place, in the right time. So, si queremos estar en el momento justo, en el lugar adecuado, festival we have to pray. Primero tenemos que orar por eso, rezar. Pedirle a Dios de que nos mande las personas adecuadas. Segundo, we will have somebody, maybe new in our life, maybe on the path that we don't know can be helping us. Every time we come in true for something bad, God sends somebody. We will not go in true alone. We have Him and we can see Him. Sometimes we cannot fear Him. Cada vez que tenemos un problema, Dios nos envía a Him. ¿No quiere decir que Él no está a cargo de la situación of Corgillis? Claro que sí. Significa que va a mandar a alguna persona o alguna resolución. La Edad del Cielo nos va a beneficiar. Sí, Rosana, pero mira, a mi amigo se le murió un bebé. Yo entiendo. Hay dos razones para eso. Dos razones generales. La primera es que esa familia puede estar bajo ataque espiritual y las fuerzas del mal, al no haber nadie que ore por esas personas, como dice el Padre Nuestro, un tercero. Lo que ocurre cuando el bebé murió, puede ser por dos razones generales. Uno es porque esa familia puede estar bajo ataque espiritual, y nadie está pregando por eso. O no creen en Dios, o creen en el malo, o 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 en el malo. A veces creen en cosas que no son bíblicas, y lo que sucede es que no se acciona la protección. Esa puede ser una razón. La segunda razón de por qué la injusticia, por qué los niños mueren, o por qué se murió mi bebé, o mi esposo joven, o whatever it will be, puede ser porque era el plan de Dios. Y usted me dice, ay, qué crueldad. Dios nunca permite que nos pase algo si nosotros no lo vamos a poder manejar. Entonces, por más dura que sea tu situación, ¿Cuál es tu situación en este momento? Yo le pido a mis amistades, a mis amigos íntimos, que oren por mí todo el tiempo. Este no es un mundo fácil. Entonces, para estar en el lugar correcto, a la hora correcta, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a encontrar ese momento. To be in the right time, in the right place, we have to ask God to help us to be right there. Happy Thanksgiving, be thankful for what you have, be thankful for what God is going to do in your life. sea agradecido por lo que usted tiene y sea agradecido por lo que Dios va a hacer de antemano. Agradezca de antemano, porque Él tiene todo el poder para poder hacerlo. God has the whole power to do whatever has to be done in our life. Happy Thanksgiving, see you next time. Feliz Día de Gracia. If you are blessed by this program and you want to join our family, helping us to broadcast totally free around the world, this is an opportunity to send the good news and be blessed as well. Here below, I leave you the link so that you can make your donation. I found the Vaccine Bilingual Book by Rosanna Magalou. In this book, you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3, you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book, you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, e-book and audio book. Hard or soft cover delivery in the United States only. We present to the world, Newborn Baby Boy by Rosanna Magalou with a full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar, you will not only warm your ears and your soul, but you'll automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Rosanna Magalou is looking for investors all over the world for her patent intervention, Virtual Markers Happy Memories. Prototype and Commercialization. Contact us at US-194-851-2724. We present to the world, Open a Ticket to Heaven with a full orchestra led by Rosanna Magalou and Fabio Zini, Grammy nominated. By acquiring this digital CD for less than one dollar, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary, bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you. We all have a free open ticket to heaven. We all have a free open ticket to heaven. But only one, only one can get you saved. Don't settle up for less. He pick up you from this earth, whatever you are. Jesus Christ, Jesus Christ, is the only one. Si eres bendecido con este programa y quieres unirte a nuestra familia, ayudándonos a transmitir totalmente gratis y alrededor del mundo, esta es una oportunidad para enviar y difundir las buenas nuevas y ser bendecido también. Aquí abajo te dejo el enlace para que puedas hacer tu donación. magaluzmagalú.com Encontré la vacuna by Rosana Magalú. En este libro, aprenderá a resolver problemas y desafíos cotidianos de una manera práctica y efectiva, de la mano de Dios. Al comprar este libro por un poco más de 3 dólares, no solo beneficiará su vida espiritual y emocional diaria, sino que también apoyará nuestro ministerio y por lo tanto, será un cibermisionero que ayudará a personas de todo el mundo. Con la compra de este libro de tapadura o blanda, recibirá una copia gratuita en inglés, disponible en todo el mundo ebook y audiolibro. Entrega del libro Encontré la vacuna tapadura o blanda Envío solo en los Estados Unidos, ahora de Kindle, Amazon, Barnes & Noble y iTunes y en megaluzmagalú.com Breaking News A Cessna 172 aircraft landed on the busiest avenue in Florida, U.S. The pilot said she was in a rush to get to the studio to broadcast the Night of Hope program. It was confirmed that the aircraft was piloted by Rosanna Magalú who finally arrived at the studio. The mixto The helicopter in Florida, Green River, Gracias por ver el video.